El FibroScan es un dispositivo que nos permite hacer una técnica denominada elastografía hepática. Esta técnica consiste en un pulso de ultrasonido y un pulso mecánico que acorde como viaja la onda, nos permite inferir la elasticidad o rigidez hepática. En ese sentido, al evaluar la rigidez hepática, nos infiere en forma muy acertada el grado de fibrosis que tiene el hígado. Este estudio se puede realizar en todo paciente que tenga algún tipo de enfermedad hepática crónica, desde un paciente con hígado graso, pacientes con patologías por alcohol, hepatitis virales, ya sea hepatitis B, hepatitis C, enfermedades autoinmunes, enfermedades de la vía biliar, entre otras.